El primer festival internacional de teatro progresista de Venezuela 2022 que estará desarrollándose del 29 de julio al 7 de agosto. En 14 salas de teatro en la ciudad de Caracas y en 8 estados. Hay un circuito ya conformado de Oriente, Centro y Occidente que participarían en el festival en estas fechas pautadas. Vienen 12 países con 17 espectáculos internacionales donde destaca África con Burkina Faso y Ruanda. Luego de América Latina está Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, México y de las Islas Canarias una delegación que también nos va a acompañar en este festival. Así que la cita nacional sería de 45 espectáculos que van a mostrar su trabajo a nivel de estos días del festival. Hay un eje infantil que se va a desarrollar en la casona, hay un eje comunitario trabajando de la mano de Misión Cultura y un eje de formación donde vamos a tener figuras como Jorge Duati, Vivian Martínez Tavares, Omar Baliño, Pablo García Gámez. Las entradas del Festival Internacional de Teatro Progresista a partir de este lunes van a estar a la venta a través de la página ticketmundo.com Son entradas a precios bastante accesibles. Este dinero que se ha recabado por la taquilla de estos espectáculos van a ser reinvertidos en el Teatro Venezolano. Compromiso de los organizadores de esta actividad. Soñaba con aves, también despertó. Ayúdenla, ayúdenla. Que sea humana, la humanidad.